¿Van a cómo se ríe Gohan? Jejejejeje Jejejeje Es medio tímido cómo se ríe, pero no... No me sale la cara porque es una cara muy animela que pone cómo se ríe, ¿verdad que sí? Jejejeje Pero es medio tímido reiéndose ¡La concha puta! El día 13 de enero del 2016 Se estrenó la primera temporada de lo que se convertiría en una de las mejores historias del género isekai Konosubarashi Sekai Nishifuku Wo O abreviado como Konosuba La cual tendrá su gran regreso esta temporada el 10 de abril del 2024 Con su tercera temporada Por ello en camino para poder disfrutar esta continuación de la mejor manera Les traigo todas las diferencias que tiene la novela ligera y el anime de Konosuba Pero antes que nada ¡Comencemos! La habitación en donde Kazuma conoce a Aqua es diferente en la novela ligera La cual tiene una silla y una mesa de escritorio En el anime La silla de escritorio y la mesa se sustituyen por una mesa blanca de madera y una pequeña al lado Las escenas en las que se muestra la muerte de Kazuma y al personal del hospital Rien Nocedel No estaban representadas en la novela ligera Aqua solo se limita a contarlo El botón de pausa pulsa Stark No aparece en la novela ligera ni en el manga Rufián El señor que tiene algunos diálogos cómicos Es un personaje que fue creado para la novela web de Konosuba Pero fue eliminado de las novelas ligeras Sin embargo Como saben la adaptación al anime lo incluyó Ganándose tanta popularidad que tuvo un cameo en el volumen 1 del spin-off Bedusa En el montaje del trabajo de construcción Solo muestran a Aqua pintando y trayéndole bebidas a otros trabajadores en el anime En la novela se narra esta parte de forma diferente Debido a las altas estadísticas de Aqua Ella puede levantar más peso que cualquier persona Y es una de las constructoras con más talento de la tripulación Más adelante se dice que el jefe le rogó que se quedara como trabajadora En la novela ligera Aqua le enseña explícitamente a Kazuma su habilidad de truco de fiesta Belleza de la naturaleza Mientras que Kazuma solo la vio a Aqua ejecutarla en el anime Chris además de robare Le enseñó otras habilidades de ladrón como esconderse y detectar al enemigo Directamente en la novela ligera Pero en el anime tan solo se menciona Kazuma no balanceó las bragas de Chris en la novela ligera Aunque el resto de cosas que dijo sí En la novela ligera Chris antes de conocer a Kazuma Solo vestía una falda Pero cambió de atuendo por unos pantalones después del incidente con su ropa interior En la novela ligera Kazuma aprendió tanto magia básica como espada de una mano En el anime solo lo mostraron usando la magia de crear agua El grime estaba al tanto de que Veldia se había mudado a un castillo abandonado cercano Por lo que el dato era conocimiento público En el anime solo se sabía que Veldia se había mudado a un lugar cercano Pero no conocían su ubicación exacta Volviendo más natural a la sorpresa de Kazuma y Megumi Aku estaba furiosa con Mitsurugi por intentar ganársela como si fuera un objeto Y por compararla implícitamente con algunas espadas de herrería normales En el anime Aku estaba comiendo alegremente y no le prestaba mucha atención Ignorándolo completamente En la novela ligera Un grupo de caballeros no muertos se acompañaban a Veldia a Axel Y durante un tiempo luchan con los aventureros dentro de la ciudad En el anime Son invocados con magia fuera de las murallas Pero no luchan en ningún momento Solo persiguen a Aku Megumi al usar su explosión con Veldia Comienza a ser felicitada por todos los aventureros Refiriéndose a ella como la niña loca de las explosiones En la novela ligera intenta atacarlos Pero en el anime tan solo se limita a Kazuma a pedirle que recuerde sus nombres La lucha contra Veldia es un poco más intensa en la novela ligera Al matar a algunos aventureros Dulehan malice a los magos que intentan atacarlo E incluso desafía a otros ladrones a intentar robarle su espada en el momento que Kazuma falla En la novela ligera La armadura de Darkness se rompe tras la batalla y es enviada a reparar Razón por la que lleva su ropa informal cuando se dirige a cazar a los espíritus de nieve El anime se salta dos arcos argumentales entre el episodio 7 y 8 Estos pueden encontrarse en el volumen 2 de la novela ligeras O para ser más específicos El cambio de grupo de un día entre Kazuma y Dus Y la exploración de la mamorra de Claylan solo con Kazuma y Aqua Que se adaptó posteriormente en la segunda temporada Si, dicha misión cronológicamente debió suceder en la primera temporada Wisp fue presentada mucho antes que en este episodio En el volumen 1 de las novelas ligeras Aunque el anime la muestra mucho después y únicamente nos narra su encuentro En el flashback del encuentro entre Aqua y Wisp Sus vestimentas difieren ligeramente en la novela ligera Aqua no lleva su túnica de diosa Mientras que Wisp viste su atuendo habitual y no su capa de liche En la novela ligera Wisp menciona que solo hay un general del rey demonio del que es amiga íntima Sutil menciona a Vanir Se introduce varios cambios menores en las escenas de la mansión Que difieren de la novela ligera Como por ejemplo Aqua entabla un larguísimo monólogo En el que describe todo lo que sucedió sobre el espíritu de la mansión Esto continúa incluso después de que los demás hayan limpiado la mansión Y se hayan instalado Algo que en la novela ligera no ocurre En la escena de la habitación de Aqua Cambian ligeramente los diálogos entre Kazuma y Megumin En la novela ligera Megumin es más cooperativa Y Kazuma yendo primero al baño y cantando fuera por petición de Megumin No aparece en este episodio Tras las omisiones del mini arco Donde Kazuma intercambia grupo con Duz por un día El debut del mismo junto a sus compañeros En el anime ocurre en el episodio de las cariñosas Quitándole cualquier peso a los personajes De pasar de ser enemigos a aliados En la novela ligera Cuando entran al destructor Nuestro grupo protagónico tuvo que apelar con Golem Que defendía la frontera A lo que el anime omitió Muchas de las escenas divertidas de la reunión de estrategia Y del diario del investigador Que aparecía en la novela ligera Fueron condensadas o recortadas por completo Sin embargo El contenido del diario Tal y como apareció en la novela ligera Sigue mostrándose fielmente en los planos de las páginas Que pueden leerse hasta traducirse el idioma del otro mundo En la novela ligera Mitsuru estaba presente en la reunión estratégica Para luchar contra el destructor Pero Chris no Mientras que en el anime Había estado trabajando todo el tiempo En un lugar lejano junto a sus compañeras Para poder comprar su espada En la novela ligera Darn no revela su verdadero nombre ni su origen Hasta el siguiente volumen O sea Cronológicamente lo debemos conocer En la segunda temporada La primera ovo de la serie Es contenido original del anime Pues no adapta ningún capítulo O contenido de la novela ligera principal O sus spin-off Incluso de sus adaptaciones a manga Posteriormente El juego Panchico Soul con Osuba Que salió el 4 de reveal del 2022 Un juego de tragaperlas Panchico japonés Usa esta ova como su principal inspiración Escenas como la compra de pan de Aqua Las flexiones de Darknet Y la almohada del regazo de Wii Son cosas que aparecen en el juego Aunque no solo se limitan a copiarlo Ya que crean escenas originales Como una escena teórica En la que Chris también estaba presente Algunas de las peticiones hechas por Kazuma Que no se me extraen en el anime Pero si en el juego Incluyen a Megumi tomando varios litros de leche Para que se le desarrollen los pechos Junjun saltando la cuerda Para ver el rebote de sus pechos Chris cavagando sobre él como un jinete Aqua ayudándole a capturar A los Tsukubo novata intrusa Aqua y Whis en bikini Jugando a partir la sandía Megumi y Junjun en bikini Jugando a reventar globos entre sus pechos Y Darnin de Clis en bikini Jugando a Twister Y en fin Estas fueron todas las diferencias De la novela ligera y el anime de Konosuba Las cuales como pueden ver Son bastantitas Omitiendo mucho contenido Y cambiando el orden cronológico De algunos eventos Pero es por sorprendente Que parece que el anime No se siente para nada incompleto Pues cada capítulo es increíble Con una dirección espectacular Y hace dejar de lado El contenido original Algo sorprendente Viniendo de mi Allen que es muy quisquilloso Que quiere ver plasmado Cada palabra en una adaptación Pues el estudio Le tuvo tanto aprecio a la serie Que logró darle su propia esencia Pero logrará mantenerse esto En la segunda temporada Lo descubriremos en la segunda parte De este video Preguntándoles ahora Que piensan ustedes Que opinas de la primera temporada De Konosuba Que de las cosas Omitidas te hubiera gustado ver Por mi parte El intercambio de equipos Que tuvo con Duz Déjamelo saber Todo en los comentarios Adiós Y sin nada más que apartar Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!